Hola gente de YouTube, tienes un teléfono marca Xiaomi, el cual se calienta mucho del botón no lo aguantas al momento de tocar el botón de encendido como para apagar o prender tu teléfono te das cuenta que este botón está hirviendo, déjame decirte que en este botón se contiene lo que viene siendo la huella digital, entonces realmente tal parece que es el botón de encendido pero realmente el botón de encendido está por debajo, míralo, aquí está, este es el botón de encendido y este pues te funciona normal, mira, sale, simplemente este es el plástico pero en este plástico se incorpora la huella digital, en este momento está súper caliente no lo aguantas segundos en tu mano, en tu dedo, te quema prácticamente entonces aquí ante esta falla tienes que reemplazar el sensor busca reemplazarlo, prueba, si con esto ya te queda, pues listo, sale este sensor lo puedes comprar por separado, lo puedes desconectar, mira lo voy a desconectar muy fácil, este es un sensor de una, de la huella digital de un teléfono Xiaomi Redmi 10 sale, este es el problema el cual se está calentando, muchos pudieran pensar o equivocarse o sí, determinar que es el botón del encendido el cual se calenta mucho pero no, realmente es el sensor de la huella, sale por eso se te calenta demasiado, aquí en la parte lateral es donde viene el problema bueno gente, nos vemos, ánimo, esperamos que este video tutorial te haya ayudado un poquito a determinar esta causa, esta falla